Siempre digo que no hay que desestimar las redes sociales porque es una extensión de la realidad. Entonces sí que está muy bien, depende cómo tú las uses. Yo, por ejemplo, que he hecho un documental aquí en Cuba, de la afrodescendencia en Cuba, empecé usándolas, aparte de para cosas mías personales, pues para dar visibilidad a este proyecto, que es sociocultural. Luego empecé a usarlas más de un modo activista, combatiendo la desinformación, pero me di cuenta, como decía Gustavo, que a todo aquel que va en contra del relato hegemónico e imperante, pues o le cancelan las cuentas o lo apartan. Y a fin de cuentas, quien crean las plataformas virtuales como Twitter, Facebook, etc., pues son grandes conglomerados de élites que no dejan de ser empresas capitalistas. Entonces, en el momento en que... A propósito del odio, que entre las cosas terribles de estos días, a lo que hablaba Marco, Facebook ha llegado a bloquear, por ejemplo, las imágenes de la niña quemada por Napalm en Vietnam, porque supuestamente es una imagen de violencia. Sin embargo, está diciendo que sí, que se admiten todos los mensajes de odio contra los rusos, que sea posible, están libres de problemas en Facebook en estos días. Sí, o sea, Facebook y Twitter hacen lo que les da la gana, porque yo, por ejemplo, personalmente, y personas cercanas a mí, nos han hecho ataques y scratches, por decirlo de alguna manera, en España. Se han denunciado las imágenes por todos lados, con ofensas, denuncias a la policía y demás, y Facebook y Twitter las siguen manteniendo ahí. Entonces, es un poco una libertad o libertinaje virtual, que es una extensión de la realidad, en la cual impera la dictadura de Occidente. Entonces, sí que tienen un... o sea, yo las uso personalmente, o sea, dentro de lo que es mi activismo, para denunciar al fascismo, porque en España, mediante las redes sociales y mediante ciertos gobiernos, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, se está blanqueando al fascismo en la calle, las uso para denunciar eso. Pero también sí que no hay que mirarlo todo de un modo apocalíptico, se pueden dar a conocer, como decía el compañero Manolo, pues muchos proyectos y muchas cosas bonitas que también, o sea, no todo es negro, ¿no? Y hay que hacer una balanza entre ese odio que está ahí imperando y que es libre y que no se censura, o sea, se censura en base a lo que a los que mandan le importa, pero también hay muchas cosas bonitas e importantes que mostrar. Frente al odio y la irracionalidad hay que poner el amor, hay que poner la buena... El humanismo, el humanismo por delante, sí.